Nuestra primera finalista ya va a empezar a desfilar. Adelante es Andrea Caballero. Bien, voy a leer las fichas y me dejas. Andrea Caballero tiene 26 añitos. Es cabalí en el horóscopo chino. ¿Cabalí? Es cabalí, sí. Tiene un tío y un hermano militantes de la ETA en España. Está recién vacunada contra Fargo y Moquillo. Vamos a sentarnos acá, vamos a... Su sueño es de doce horas cuando viene de bajón. Debutó en un auto estacionado en Juan B. Justo en 8.000. Y su fantasía sexual es comerse al chacho Coudet en un canto barro. Está muy bien. Bueno, la participante número dos. Adelante. Aplausos. Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Noelia Alviso. Tiene 19 añitos. Ella era bisexual en el horóscopo chino. Lidera un grupo desde la clandestinidad que apoya la matanza de ballenas. ¡No! Está floja de papeles. Sus sueños es reventar un camión de caudales. Debutó con un tío segundo en un cine de la Valle. Bueno. Qué raro. Completito. Y su fantasía sexual es comerse a toda la comisión directiva de Aldo Civi. En la Rambla del Casino de Papel Plata. Muy bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Son chicas. M y M. M y M. Participante número tres. Micaela Cailla. Adelante, Micaela. ¡No, Micaela! 27 añitos. Muy bien. Es la presidenta del club de fans de Alcaela en la Argentina. Recién desparasitada está. Su sueño es muy confuso por la cantidad de Alplax que toma. Debutó de parada en un locutorio. ¡No! Y su fantasía es ser depilada con cera negra. Muchísimas gracias. ¡Qué momento! No, no, las líneas. No, no, las líneas. 0,800. ¡Ya, ya! Seguí, seguí, seguí llamando. ¡Ya! ¿Hay un premio para los televidentes o no? ¡No importa! ¡No importa! ¡Carajo! El premio que haya. ¿Qué se llama Aldofe la gente? Que se lleve algo. ¿Habrá una segunda? ¿De acuerdo a que se lleve? ¿Deberento? Muy buen nivel. Muy buen nivel. Nuestra cuarta finalista es Flavia Palmeiro. ¡Bah! 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 Flavia tiene 18 añitos. ¡Bah! 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 Es activa militante de Greenpeace. Goza de una salud excelente. Su sueño es salvar al mundo y formar una familia. ¡Pero es el agua y el aceite! ¡Bah! ¡No le gustó todavía! Y su fantasía sexual es hacer el amor sobre pétalos de rosa con su príncipe. ¡Bah! 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 ¡Bravo! ¡Bah! 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 ¡Qué nivel! ¡Qué imposible! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Esta china fue la última! ¡No me hablés más! ¡No me hablés más! ¡No me importa! ¡Fue la última nada! ¡Esta no la conocés! ¡Bien! Eh... Yo voy a pedir ahora... Ya las líneas las cerramos. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está cerrado! ¡No! ¡No! Vamos a la pausa y nos cerramos después. ¿Cómo querés hacerlo? Vamos después de la pausa con la lección final, si le parece. Parecía el chino tapio con los chino tapio. ¡Chino tapio! En el próximo bloque de... Bueno, en el próximo se cierran las líneas. ¡Llamen, llamen, llamen! ¡Claro! ¡Claro que corte tienen! Uno de estos bombones... A ver... El primer premio... Yo me acabo de enterar hace un minuto antes de entrar al aire. El primer premio va a dar que hablar. Una sola es la ganadora y las otras tres, bueno, vendrán conmigo a la fundación. ¡Pausa y volvemos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están los teléfonos? ¡Arden, arden! ¿Dónde está llamando la gente? ¡Arden los teléfonos! ¿Dónde está llamando la gente? ¡Ah, mañana! ¡A ver, mañana! ¡Mañana la fiesta! Last night... ¡Chu! 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 ¡Perof! ¡Bien! ¡Saludo al alemán del club kikes! ¡Bárbaro! Saludo al alemán. ¡Los twitters de la gente, por favor! ¡No paran! ¡No paran! ¡La gente, la verdad es que está tomando partido por cada una de las chicas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yamil dice, voy por búho falopero a full! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Hace un programa de tiempo distra! ¡Están volveando todo el tiempo! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy por búho falopero a full! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Es la gente! ¡Esto es la gente! Un plano de risa, me gusta la última. ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Saluda Pomelo! Cerramos las líneas, eh. Cerramos las líneas telefónicas y ya... ¡Hace un plano de cada una! ¡Hace un planito de cada una! ¡Plan a general! ¡Poco! ¡Poco! ¡Pará! Un planito de cada una. Así la carita de preocupación. Flavia, Micaela, Noelia y Andrea. ¡Para elegir! ¡Perfecto! ¡Para elegir! ¡Y ya está la ganadora! ¡El Escribano! ¡Adelante, El Escribano! ¡Vamos, El Escribano! ¡Antelante, El Escribano! ¡Primero! ¿Cómo se llama El Escribano? ¿Cómo? Porque, Jorge... Jorge... ¡Ah! Primero porque es primavera. Las flores... ¡El foreno, acá lo me piden! ¡No! ¡La floreno! ¡No, pero otro tipo de floro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es primavera! ¡pero ahí había otras flores! ¡Te digo! 21 ses pembas! Ahí había otras flores. ¡Hay que aclararlo! ¡Hay que aclararlo! Bueno, ahí lo aclara Quique. Bien, perfecto, tenemos acá, perfecto, lo he charlado, bien, gracias, escribano, tenés la llave de casa, está lacrado, el sobre se puede, no, 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 si ya lo que no se ve justamente es el lacre, no, y ya vamos, se ve el primer, se ve el primer premio y agarrate, y agarrate, bien, vamos ya al voto de la gente y después les comunico porque el primer premio lo vas a poder crear. Vean las chicas tan tensionadísimas. No, hay necesidad de decir una mierda más de lo que dije yo, para eso lo estoy poniendo. ¿No podemos ir eliminando? Bien. A ver, ¿sale la ganadora o la perdedora ahora? Ay, 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 eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, Marcelo! ¡La ganadora! La ganadora de mujer de tiempo extra es... ¡Es Flavia! ¡No me caen, no! ¡Ahí, ahí, ahí, la ganadora se queda ahí! ¡Flavia! Bueno, bueno, tranquila, chicas, acá voy a ganar una ganadora y acá lo importante es el talento como toda la gente. Se quedan primero ahí, acá está Flavia con el 56,3%, Noelia con el 13,2%, Micaela con el 14,7% y Andrea con el 13,8%. Se borla de las chicas. Y el primer premio acá, eh, es concurso de flor de mujer, primer premio, un fin de semana largo, completo. ¡Bien! ¡Corre de 7,2%, Micaela, 4%, Micaela! Bueno, ustedes se van a Pampa y mirá, acá está el voucher, te lo podés comer todo. No, no, no. Y nosotros por aquí, ¿lo podés acompañar? No, 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 salí, 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 salí. Se lo quiere, está enloquecida, es un fuego. ¡Es purga! ¡Se lo quiere comer un panchito! ¡Un panchito se lo come! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Evolvé! ¡Vamos! ¡Se lo come un panchito! ¡Es un fuego! ¡Se lo come un panchito! Bien, nosotros nos vamos ahora sí. Ahí está. Le deseamos que viene. Una muy feliz primavera y nos vamos a la fundación. Nos vamos a los seis. Nos vamos a la foto. Con una frase rapidita. Con una frase, bien. No hay mejor almohada que una conciencia limpia. Pero yo, con esta sucia, te hago por demás. ¡No, no, no, no! ¡Chau! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien, muy bien.